Vamos con Margarita, en cámaras verificamos Margarita. Dos, tres, cuatro, Margará. Margará, esto es de confianza, nena. Solo hay que correr con ganas. Un pasito atrás. Siempre mirando al frente y corriendo con ganas. Listo, dale. Un pasito adelante. Vení preparada. Ajá. ¿Lista? Listo. Uno, dos, tres. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, Margarita. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, Margarita. Vamos. Corre, corre, corre. Corre, corre más. Corre más, corre más. Corre más, Margarita. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Uh! Muy bien, Margarita. Pésate. No hay que ganas. Está ya atrás. ¡Nena! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, ya, ya, ya! ¿Aquí ya? No hay que ganar. Ya cuadra, la diosa. No hay que ganar. 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 Una sonadita, Margarita. ¡Uh! ¡Vamos allá! y 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